Máscara Red Figure o figura. Esta es la figura de Máscara Red ya completamente terminada a su tamaño apropiado de 5 pulgadas. En otras versiones había hecho una versión grande de 6 pulgadas o una versión sin color o otra versión mini, dependiendo porque cuando uno diseña juguetes tienen muchos procesos y tienen muchas partes, este tipo de aventura por decir, pero aquí está completamente terminado. Gracias a todo el mundo que están disfrutando de la línea de juguetes. Esta figura es parte de la primera línea de juguetes y esta es la que está ya disponible y gracias por ver este video.